Información de último minuto, nos dirigimos a escuchar las palabras de Fiscal General de la República. Buenas tardes tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy vamos a hacer avances importantes sobre temas de gran relevancia para la sociedad venezolana, de interés. Uno de ellos tiene que ver obviamente con un tema que el propio jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moros, ha venido denunciando en términos reales, una locución ante el país cuando hizo su memoria y cuenta anual ante la Asamblea Nacional. Y que tiene que ver con la brutal y terrible en cadena, yo diría en su sesión, hemos llamado trama de conspiración continuada, que ha tenido cinco momentos. Vamos a actualizar esa brutal, criminal cadena de sucesos que arrancando en mayo del año 2023, pero teniendo como prólogo brutales los embriones de guerra civil de abril, mayo, junio, julio, donde intentaron por la vía de la subversión callejera tomar por asalto el poder, dejando una secuela, ellos mismos, los propulsores de ellos, autores materiales e intelectuales de numerosos muertos y heridos. Posteriormente, en el 2018, el brutal intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en plena tarima presidencial en la avenida Bolívar. Afortunadamente, ambos hechos que he venido aquí como breve prólogo describiendo fueron neutralizados, con detenidos, con procesados. Algunos prófugos hemos solicitado alerta roja contra ellos por ser responsables de intentos criminales de esta manera. Y algunos países no han entendido que este tipo de personas no pueden tener inmunidad alguna. Y aspiramos que lo entiendan, porque vean entonces que posteriormente ocurrió el evento de intentos de golpe de Estado de abril del 2019. Posteriormente, cuando se pensaban que las aguas estaban ya calmadas porque habían las mesas de diálogo, etcétera, ocurre el terrible hecho del intento de incursión marítima conocido como Operación Gedeón, con acusados, condenados, llevados a los órganos de justicia como ya se conoce. Y, obviamente, han continuado, a pesar de estar ellos siempre diciendo que quieren la paz, el diálogo, intentan lamentablemente para la sociedad, para el pueblo, para quienes amamos la convivencia pacífica, acciones como estas que vamos a actualizar, que es la quinta, el quinto momento brutal de querer bañar de sangre la nación venezolana el primero de enero a partir de Táchira, Barinas, hasta llegar a Caracas. Vamos a hacer una actualización porque han habido nuevas detenciones sobre eso. Pero antes hay otro tema importante que es el tema de la lucha implacable contra el flagelo de la corrupción. A todos los niveles se vio la importantísima acción del Estado venezolano en el primer trimestre del año pasado contra la corrupción petrolera, la trama que le dimos como nombre PDVSA Cripto. Ustedes han visto numerosos, en varias cadenas que hemos dado, o ruedas de prensa, las secuelas de ellos, los detenidos, los procesados, los investigados. La implacable manera en la cual actuó la justicia para que efectivamente sujetos como estos entiendan que quien se desvíe del camino del bien esté donde esté utilizando muchas veces, porque el corrupto que utiliza, alguna logística del Estado, una insignia, una patrulla policial, un arma de reglamento, una chapa de algún cargo. Yo, si estamos hablando del sistema de justicia, porque lo que voy a mencionar es muy importante que lo veamos con calma, es sobre cómo grupos estructurados de delincuencia organizada captan a personas para cometer delitos y al final siempre la verdad sale a flote. Así como grupos terroristas, oigan bien, captan a personas que en algún momento eran seres humanos de bien, de familia, para meterlos en acciones criminales y bañar de sangre el país, los captan como delincuentes, como mafias, para acciones terroristas que le dan, entre comillas, un barniz político, igualmente grupos delictivos captan funcionarios, etcétera, para la corrupción. Y siempre van a ser detenidos, siempre van a ser investigados. En este caso concreto, quiero presentar la detención, en este momento van a haber otras, de dos ex funcionarios adscritos, uno al Ministerio Público, otro a la Defensa Pública, y una ex directora de la Defensa Pública, prófuga, en donde, vean ustedes, y quisiera de entrada, para que vean que la maldad siempre sale, ¿no? La verdad siempre se va a conocer. Estos sujetos creían que de repente tenían la impunidad a sus pies. Pero quiero mostrar esto, por favor, las cámaras pueden captar, acercar por favor acá. Yo recibí este sobre, en las acciones conocidas que hacemos de sorpresa en algunos lugares, el Ministerio Público va a tu comunidad, o el Ministerio Público atiente tu denuncia en la parroquia, ¿no? Bueno, aquí ustedes pueden ver, un sobre, dice, para ser abierto por el Fiscal General, confidencial, o sea, al estilo, un estilo muy sobrio, muy formal. Y aquí reposaba este CD. La persona o las personas que entregan esto saben que apenas nosotros tenemos en las manos elementos de convicción de cualquier tipo, probatorios, porque los revisamos, vamos a actuar de manera inmediata, sin impunidad alguna. Y es un mensaje, y es importante esto, que lo oiga aquel funcionario de cualquier nivel o rango, que esté en el sistema de justicia, un órgano auxiliar de justicia, que esté en algún cargo de poder regional, municipal, de organismos descentralizados, etc. Si están haciendo lo malo para aprovecharse de un cargo y dañar al pueblo, van a ser detenidos como estos sujetos, van a ser presentados ante los órganos competentes y van a ser castigados de cualquier manera. El corrupto que esté por allí haciendo acciones como esta, aprovechándose de un cargo, de una chapa, de una investidura, con su cara bien lavada, o aquel que lo capta igualmente, grupos de delincuencia criminal para lanzar atentados terroristas sin importarles nada. Sea carnaval, sea diciembre, buscan fechas así, sea principios de año. Lo importante para esas mentes criminales es hacer daño. Y en este sentido, vean ustedes, aquí vamos mostrando una primera foto, de hecho, en pantalla la van a ver mejor, de estos dos sujetos, Reni Mundaraín, exfiscal, y Adi Salcedo, exdefensor público, ellos creían que no iban a ser captados, recibiendo coimas, recibiendo dinero mal habido, sucio, que les embarró la vida para siempre, y intentar, repito, corromper las acciones que el Estado venezolano hace para castigar severamente a todo aquel grupo, sea cual fuese, de delincuencia organizada o terrorista, que merezca todo el peso de la ley. Despiarse de ahí por dinero va a tener las consecuencias que ustedes van a ver. Yo quisiera entonces mostrarle a ustedes cómo estos dos sujetos y una tercera por capturar, que ya las tenemos cercadas, recibieron un pago de 360 mil dólares. Los funcionarios que buscaban gestionar, coordinar y ejecutar beneficios para darle beneficios procesales a familiares de planes criminales que obviamente el Estado venezolano los ha neutralizado de una manera tal que ha sido ahora ejemplo en otros países. Lo que está pasando en algunos países en Venezuela no va a pasar porque se actuó de manera coordinada los órganos policiales, los órganos de justicia entre los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 2023. Entonces, estas personas pretendían que recibiendo esa suma de dinero, las personas vinculadas a este brutal grupo criminal conocido como el Tren de Aragua, sus familiares vinculados a estos hechos iban a ser beneficiados procesalmente. Cobraron para ello, pero hay algo que yo quiero detallar y es muy importante. Nosotros, bajo nuestra gestión, hemos ido consignando, creando, escribiendo más de 100 circulares. Oigan bien, más de 100 circulares para qué, para que en base a lo que establece la Constitución, la ley, el Código Orgánico Procesal Penal, etcétera, los funcionarios, sea un abogado, un abogado adjunto, un fiscal auxiliar, un fiscal provisorio, un director de línea, un director general, un comisionado, etcétera, actúen ajustados a la ley. Y eso tiene, obviamente, una revisión, un control y un seguimiento. Entonces, este ex fiscal sabía que él no podía dar el beneficio procesal porque iba a ir preso a él. Pero, como dice el audio que ustedes van a ver, él quiso ser más delincuente que el delincuente que lo contrata. ¿Por qué? Porque él dice que lo estafó. Este ex fiscal, junto con el ex defensor, estafaron. Imagínense. O sea, querían ser más ampa que la propia macroampa. Porque, obviamente, no podía. O sea, este sujeto, el fiscal René Mundaraín, daba, solicitaba los beneficios procesales y inmediatamente el tribunal salía detenido. No da ningún beneficio procesal. Los acusó y entonces arremeten, digamos, con unos audios hablando del caso. Yo quisiera entonces, por favor, ya luego de ver esta foto, mostrar dos audios. Un primer audio donde el ex fiscal René Mundaraín y Adi Salcedo están coordinando, coordinando las acciones. Vamos a ver ese primer audio entre el ex fiscal René Mundaraín y Adi Salcedo. No había, marico, qué loquera, weón. ¿Cómo va la vaina por allá? No, fino, 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 llegando a los dos sitios que cuando me había dicho ya habíamos encontrado la vaina. Ok. Pero fino, estaba vacío. Ah, bueno, listo. Ay, y, bueno, pero todo sin novedad con esas dos vainas. No, sí, por ahora, por ahora tranquilo, todo bien. Ah, bueno, entonces, bueno, avísame si le damos play entonces a lo que habíamos hablado. Ahora me llegaría para que hablemos varias cosas. Perfecto. ¿Tú te vienes hoy o mañana? Sí, sí, hoy. Dale, pues, nos vemos antes, nos vemos ahora. Avísame. Pero saliendo para la casa, ¿tú? No, bien, bien, marico, te mandame algo. Coño, marico. ¿Cómo viste lo de hoy? Coño, papi, excelente, ¿viste? Excelentemente bien. El hombre está más tranquilo para que sepa, para que sepa. Que tiene la amiga, ¿verdad? Claro, hermano, no joder, ha hablado que joder. Claro que ha hablado con él, que joder, de hecho, te voy a hablar, claro, ya hablé con él hace como una hora que yo andaba con una amiga porque le estaba preguntando, pues, ¿y qué me dijo la amiga? No, no, el hombre ya está más tranquilo, coño, está muy bien esa reunión, comportó como un caballero, y bueno, ya sabemos cuáles son los números reales. Marico, yo me expuse, yo no sé si me está andando a la otra. No, papi, no, no, yo estoy muy claro, marico, es que yo se lo dije a él, yo le dije, hermano, ese chamo es de verdad tranquilo, que el otro se haya agarrado 100 por encima, cuño, hermano, ya eso no va conmigo, pues, y menos. Y lo que está en los carros, me dio que caramelo y yo, y hace la vaina bien. Y hace la vaina bien, de bono, marico, es que hasta uno, todo el mundo anda en eso, marico, y él está claro, como él dijo, es que yo puedo pagar, pero coño, dime que yo estoy gastando la plata y que no me vayan a tumbar así de frente. Claro, Entonces, no, pero el hombre está muy tranquilo, de hecho, que ya... ¿Qué va a hacer la vaina ayer? No, le voy a decir la verdad, le dijo que todo era, iba a ser con la doctora, con la que fue para allá. Entonces, ahorita, pero tienes que decir, es que como una maestra, hay que empezar a ir a ver qué es lo que hay. Exactamente, claro, claro, no, ahí está, fíjate lo que me dijo ella, están peleando con la vaina, a ver qué es lo que van a hacer con lo del apartamento. Entonces, bueno, yo quedé con reunirme con ella mañana, para ver cómo le solucionamos esa vaina del apartamento, para que coño, vamos mejor tú y yo ahí, y verga, y el chamo sea serio, pues coño, mira, aquí está el billete del apartamento, vamos a coordinar esa vaina, ¿oíste? El chamo quedó en llamar, y bueno, y ve cómo vamos a coordinar con esa vaina. Dale, pues yo te llamo mañana, entonces lo que hable con él, ¿oíste? Cualquier vaina te llevo allá. Dale, pues sí, como pueden observar, el que dice que habla con el capo, y que dice que todo está bien calmándolo, es el exdefensor público Adi Salcedo, el otro, él es fiscal René Mungaray, vean el desparpajo que dice, no, no, yo, yo me puse, yo, este, lo que quiero es el billete, y hacer mi trabajo bien, el trabajo bien de, cobrar, de extorsionar, te caíste, te caíste, te caíste, mi hermano, y contrativo ahí todo el peso de la ley, y toda la gente que esté cercana a tu accionar con este grupo amponil, porque allí lo que ellos querían era coordinar y ejecutar entre los dos beneficios procesales que nunca existieron, que no se dieron a familiares de los miembros de esa peligrosa banda, que fueron acusados por los hechos punibles que ya se conocen. Ahora vean, y es interesante y revelador este audio entre el jefe de ese EGEDO, ese grupo estructurado de delincuencia organizada, y de Adi reclamando que por qué luego de él entregar 370 mil dólares, no liberaron a los ampones, que no los podían liberar, señor. Usted será ampa, pero pendejo también es, porque aquí, en este ministerio público, sujetos como este no iban a lograr lo que usted, así hubiera dado 40 mil millones de dólares, pretendía. Veamos este audio, por favor. Bueno, Adi, escúchame, la conclusión ahí de toda la situación, hermano, yo, yo solo quiero que, que coño, hermano, de verdad, me colabores ahí con esa situación, hermano, yo necesito solucionar, hermano, a raíz de la amistad que usted tiene, Adi, con, con, con Reni, hermano, yo necesito que tú, coño, hermano, te pongas para la cosa, y, 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 y le diga a ese carajo, que, que, como, que, como es la película, hermano, que, como es el punto, hermano, porque, a él se le dio ese dinero, hermano, a él se le dio esa plata, hermano, y, esa plata, que, hermano, esa plata me la tumbó, y le puso, esos siete cargos que le puso, ocho cargos que le puso a mis familiares, o sea, de que, de que hizo él con ese dinero que se le dio, hermano. No, bien, yo te digo una verga, él mismo lo dijo, lo dijo esta noche, ahí no hay un coño en esa acusación, o sea, nosotros lo presionamos, lo tenemos ahí, como bien dice, ahí, a término, agarrado con la cola, pues, pero, coño, tienes toda la razón, como yo le dije, hey, claro, yo no estoy al tanto de saber bien esta negociación, cuando ustedes comenzaron. Adi, Adi, ¿qué fue lo que te dijo Reni? ¿Qué fue lo que te dijo Reni a ti? ¿Qué fue lo que te dijo Reni a ti? ¿Que recibió cuánto? Doscientos, doscientos. Recibió doscientos. ¿Qué te dijo? A mí me quitaron, a mí me quitaron trescientos mil, y él, y él te confirmó a ti que él recibió doscientos. Doscientos, ahora escúchame tú a mi Adi, ajá, ahora escúchame algo, ¿para qué él recibió, para qué él recibió doscientos, hermano, para ponerle siete cargos a mis familiares? ¿Para qué Reni recibió doscientos mil dólares de mi, de mi plata, para aquí, para ponerle siete cargos a mis familiares, hermano? De bola, de bola, hermano, así es, así es. No, déjame, manito, dame chance, que te quiera hacer lo que voy a hacer, y yo me pueda decir para que me llame a mis familiares. Mano, yo necesito que tú hagas una reunión con él, hermano, porque las cosas van a agarrar, las cosas van a agarrar para otro lado, hermano, las cosas van a agarrar para otro lado, hermano. Él me tiene que cumplir por los doscientos mil dólares, Reni, me tiene que cumplir por los doscientos mil dólares que me recibió, hermano, que eran trescientos. Una vaina es lo que dice él, que recibió doscientos, pero a lo mejor sí recibió parte de los trescientos, no sé. Claro, no cumplió, no cumplió, no cumplió. Entonces, tú eres base mía, hermano, tú eres base mía, Reni, tú, Adi, tú eres base mía, de que él te confirmó a ti que sí recibió el dinero. Entonces, tú como relación de él, como pana de él, como contacto de él, yo necesito que tú te pongas de línea con él, porque, hermano, él no está tratando con ningún huevón, hermano, él no está tratando con ningún huevón, relativamente a uno lo tienen como, mira, relativamente, relativamente a mí me tienen como un delincuente, él como fiscal lo sabe, y en qué cabeza cabe, que él va a venir y me va a estafar a mí, huevón, o sea, que él es más delincuente que yo, él es más bandido que yo, eso es lo que yo no veo, ¿verdad? Sí, claro, eso es clarísimo, clarísimo, y yo creo que, hermano, él tiene que responder, es el dinero, respondió y buscar a la solución, a la mujer, y esto es buscar a la solución, hermano, yo le digo, yo lo llamo, yo no quiero que salga, a la solución, yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo, coño, ay, te lo agradezco, hermano mío, de verdad que sí, hermano, que esta situación me tiene preocupado, hermano, mira la fecha que estábamos, yo le voy a dar apoyo a ti, hermano, y cuenta conmigo pa' eso, yo, bueno, tenía un especial, yo le voy a dar a la solución, pero bueno, hay cosas que, yo, venga, yo le voy a dar a la cabeza, pero yo la sé, yo también, yo voy a subir con el doctor, yo voy a subir con el doctor, ¿cómo hay? Yo necesito llevar a Morelva, pero tenemos que ver, mientras uno medio, después te fui, entonces, que necesito ir allá, con la defensora, yo la iba a llevar ahorita, pero, pero si quieres, yo la llevo, déjame llamarlas a ver, pues, vamos, te subas conmigo, ahorita, como va a tardar media hora, ya yo estoy lista por allá. Dale, ay, te lo agradezco, ay, ay, te lo agradezco, hermano, a hablar con Reni. Revelador y, descriptivo, pues, tengo un mensaje para todos, los que tengan el camino indebido, estén donde estén, vean como, lamentablemente, quienes, practicaron, hicieron lo malo, en las investigaciones, relativas, en enero del 2015, al brutal y terrible caso, canserveros, que ya luego daremos avance, porque vendrá la audiencia preliminar en los próximos días, están presos, la patóloga, 3, 6, CPC, 12 fiscales buscados, solicitados con alerta roja, 3, 6, CPC también, no pueden, no pueden, hay jueces igualmente, que participaron en acciones vinculadas a la trama PDSA cripto detenido, es decir, es decir, aquí, yo, yo, lo he dicho otras veces, en varias ruedas de prensa, lo ha dicho incluso el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el presidente Nicolás Maduro, cuando se refiere a temas vinculados a lo militar, el que no esté de acuerdo o no le interese, trabajar en las instituciones del Estado venezolano, sean civiles, policiales o militares, váyanse, porque si están dentro como infiltrados, haciéndolo malo, les va a pasar lo que van a ver ahorita, le pasó a René Mundaraín, por favor, el video de la detención de este delincuente, que se creía fiscal, pero lo que era era un rolo de ampón, que como dice el capo, creyó que él iba a ser más delincuente que el propio capo, y era lo que era un rolo de pendejo, véanlo ahí. Las lideramos nosotros durante todo el pasado miércoles, apenas recibimos este sobre revelador, hicimos nuestras investigaciones de rigor, y logramos en tiempo real esta detención y la del otro sujeto, véanla allí, el defensor público Adi Salcedo. Adelante. Muy lamentable, queda por ejecutarse la detención de la ex-directora, Emily Pacheco, ex-directora de auditoría de la defensa pública, quien era previamente nómina y estaba en comisión de servicio, la defensa pública de la Contraloría General de la República. Vean cómo se infiltran en instituciones del Estado, pero al final son descubiertos, lo más importante es eso, que son descubiertos. Yo quiero expresar aquí claramente lo siguiente, nosotros tenemos en el Ministerio Público, la gran mayoría de funcionarios dignos que ponen su vida, que la arriesgan, que van a investigar, que presentan a los indiciados, a los que hacen lo malo, ante los tribunales, presentan con providad las acusaciones, las imputaciones, logran la sentencia definitivamente firme, y tenemos ese reconocimiento de esa gran mayoría, pero esta minoría no puede estar aquí, ni aquí ni en ninguna institución del Estado venezolano, sea fiscalía, sea jueces, sean órganos auxiliares de justicia, porque es clave la justicia para un país, por Dios, pero la justicia para un país, eso lo dice hasta la Biblia, es profecía bíblica, la sed de justicia, es tan importante como la sed de tomarse un vaso de agua, porque es lo que anima a la gente cuando ocurre un evento negativo, que por lo menos se resarsa el daño con la justicia, entonces los operadores de justicia van a estar de esta manera, bueno, ahí están pues, esposados, presos, y los interrogué, y los mismos, bueno, sí, sí, esas son nuestras voces, sí, sí, este, pero no sabemos por qué pasó así eso, qué increíble, ¿no? Ya después es como la canción aquella de, no sé si de, de, Carol G, alguien que decía que, si pasó no se acuerda, no sé que una de las cantantes está famosa, ¿no? ¿No te acuerda? Claro que te acuerda, de todo, de todo lo que hiciste, todos ellos, y esta ex directora va a caer detenida. Yo quiero destacar, algo importante en relación a, a lo que nosotros hemos logrado en el Ministerio Público, en relación a imputaciones y detenciones, ya para culminar esta, esta primera fase de esta rueda de prensa, 410 fiscales, directores incluso también, ya ex directores, ex fiscales superiores, están unos detenidos, otros con medidas, otros condenados, otros privados de libertad. Más, oigan bien, más de 400, van 412, en, a partir de, de cuando fuimos designados, por la Asamblea, constituyente en su momento, en agosto del año 2017, en este importante cargo, para el Estado venezolano. Y vean, que todo, de alguna manera, está concatenado, o sea, como, es, vean el modo operandi, captar, personas, que pudieran estar, en alguna institución civil, o militar, o policial, para hacerlo malo, y atentar contra el Estado venezolano, porque la corrupción de esta gente, es atentar contra el Estado venezolano. Pero veamos ahora, los avances importantes, de un caso, que ha conmocionado, la opinión pública, el caso, Brazalete Blanco, que es la quinta trama, de la conspiración continuada, que arranca en mayo, del año 2023, y que tuvo su, anuncio, más, digamos, de gran impacto, nacional e internacional, cuando el propio jefe de Estado, revela, en su alocución, ante la Asamblea Nacional, la secuencia, de esas cinco tramas. Nosotros luego, hemos actuado, con las pruebas en la mano, para, con los elementos de convicción, ir deteniendo, acusando, perdón, imputando, presentando, ante los tribunales, en la quinta trama, pero en las cuatro anteriores, ya tenemos, imputaciones, acusaciones, y vamos a sentencia, definitivamente firme. Yo quiero, en base a esto, referirme, a actualizaciones recientes, con detenciones, y nuevas órdenes de aprehensión. Pero, para refrescar un poco, el caso, Brazalete Blanco, consistía, en la planificación, de un ataque, nada más y nada menos, contra la 21 Brigada de Infantería, del Ejército Bolivariano, la instalación, más importante, del Estado, Táchira, fronterizo con Colombia. Para hacerse, con el parque de armas, de este cuerpo castrense, y luego, atentar contra la vida, del gobernador del Estado, Táchira, Frey Bernal. Y obviamente, a partir de allí, posteriormente, ir en escalada, en varios estados, Barinas, Cogedes, llegar a Caracas, y, lo que ha sido, la obsesión, de todos estos sujetos, atentar contra la vida, en intentos de magnicidio, del jefe de Estado, presidente, Nicolás Maduro Moro. Quiero destacar, que es el avance importante, este 24 de enero, fue llevada, a cabo, la audiencia de presentación, de los siguientes sujetos. Tomás Martínez Macías, Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Guillermo Enrique César Ciero, Diana Deciré Victoria Justo, Tomás Martínez Chico, y Guillermo Henry César Ciero. Ya han sido presentados, ante los órganos competentes, y han sido ya imputados, este 24 de enero, por los delitos, de traición a la patria, conspiración, en la forma política, homicidio intencional, calificado, en grado de tentativa, en la persona, del presidente de la república, homicidio intencional, calificado, en grado de tentativa, en la persona, del gobernador, del estado Táchira, terrorismo, y asociación. Obviamente, esta quinta trama, se suma, a una, a una dantesca también, ¿no? No sé si recuerdan, a la rueda de prensa nuestra, el lunes, el del asesino de la viñeta. Vamos a, vamos a volver a refrescar esto, porque es que la memoria, de las, de nuestros compatriotas, tienen que estar alerta, porque siempre salen luego, los lavadores de imagen. Ah, pero es que son, son unos presos políticos, y después lo llevan allá a Ginebra. Cuando yo le vi las caras, a los 15 expertos, me dio vergüenza, y pena ajena, porque la lista que me dieron, eran todos de, la operación Gedeón, intento de magnicidio, contra el jefe de estado, Nicolás Maduro, golpe de estado, el 30 de abril, del 2019, incursiones, este, para atacar, frente y fuerza, castrense, cuarteles de policía, etcétera. Entonces, son los presos, que llevan allá, las llamadas ONG, entre comillas, para luego, lavarles la cara, diciendo que, no, no, ellos no eran terroristas, ellos eran manifestantes, que hacían picnic, en las plazas, y llegó la policía, y se los llevó, y la fiscalía, y arman todos esos expedientes. Yo quiero ver ahora, ustedes mismos, se van a dar cuenta, cuando dé la cifra final, de detenidos, como esa cifra final, se acordarán de mí, van a colocarlas, en los organismos multilaterales, de defensa de derechos humanos, entre comillas, porque las ONG, que trabajan para ellos, se las dan, y dicen, no vale, esa gente era buena, ese cocopelado, que entró por, por el Táchira, ese no, él iba a ir a, a comprar verduras, ahí en San Antonio del Táchira, señores, vamos a recordar, y ver nuevamente, lo que dijo, y un detenido reciente, a partir de la rueda de prensa el lunes, cuando se desencadena, la segunda fase de investigación, ha habido otras detenciones, con confesiones, con extracciones telefónicas, las vamos a mostrar, y yo creo que es importante, en este sentido, darles a ustedes, en este momento, lo que es el, lo que es el, la parte más actualizada, de las mismas, por ejemplo, la conspiración, donde aparece, el terrorista, Ángelo Heredia, es bueno, es bueno recordarlo, señores, porque este Ángelo Heredia, está concatenado, con un sujeto, que dice, que grabó unos videos, para él, y ya está detenido, pero veamos, lo que dijo, este, para algunas, ONG de Derecho Humanos, ahora, pacifista, capitán, retirado, Ángelo Heredia, el terrorista de Táchira, lo llamaría yo, veamos, por favor, en Estados Unidos, empecé a, planificar, la operación, para ingresar a Venezuela, y en eso, estuvo previsto, una reunión, en privado, con, el almirante, Mario Iván Caratumolina, y el primer teniente, José Antonio, Núñez Colina, con ellos, me reuní, le planteé el plan, ellos, dijeron que, estaban de acuerdo, en apoyar, y, emprendí, mi salida, hasta llegar a Cúcuta, donde, iba a empezar, a, a reunir, el personal, y hacer, los, el trabajo de inteligencia, para ingresar, a Venezuela, evadiendo, las, alcabaladas, fronterizas, el general, de división, retirado, Tomás Enrique Martínez Macías, previo al plan, era el encargado, de reclutar, oficiales retirados, dentro de Venezuela, para que se uniera, al mismo, una vez, se ejecutara, y fuese exitoso, con las personas, que yo iba a ingresar, era, el primer teniente Ojeda, el sargento Pérez, el sargento Angulo, tenía previsto, contactar, después del 24, al soldado, Ronald Ferrer, una vez, que, ingresáramos, íbamos a alquilar, una casa, en el Táchira, y, este, mientras se iban, haciendo las labores, de inteligencia, cada uno de ellos, iba a empezar, a contactar, personas que conocieran, que, se pudiesen, unir a la lucha, y a decir, en el tiempo previsto, ir conformando, el equipo que necesitábamos, de 20 personas, el plan, consistía, en, entrar a Venezuela, hacer un trabajo, de inteligencia, a la unidad, de la 21 brigada, la unidad, negro primero, y la unidad de artillería, una vez, se tuviese prevista, para la unidad, más vulnerable, tomar, por asalto, tomar las armas, hacer una defensa, de área, utilizar los periodistas, para que hicieran, pronunciamientos, dándole credibilidad, a la operación, y, de allí, se tenía previsto, tratar de ubicar, al gobernador Bernal, tomarlo como rehén, y, tomar la gobernación, de esta manera, este, hacer pronunciamientos, tanto militares, como pronunciamientos, de los periodistas, el pronunciamiento, de nosotros, como unidad táctica, que estaba operando, y, al final, se esperaba, un pronunciamiento político, el cual, lo iba a dirigir, este, la, líder opositora, en el desarrollo del plan, existían unos periodistas, y youtubers, los cuales, estaban en conocimiento, del plan, y la fecha, que, iban a tener como misión, la parte comunicacional, para difundir, en las diferentes redes sociales, canales, noticieros, todo lo que estaba sucediendo, en, en situ, entre ellos, estaba, el cual, nos ayudó, con la, nos ayudó, con la orden de operaciones, y, decidió, de que la operación, se llamara, ahora, Cazaleque Blanco, él, en esa orden de operaciones, nos iba a explicar, cuál iba a ser el avance, que íbamos a tener, una vez, si teníamos éxito, de que, la población venezolana, se uniera, a la operación de resistencia, cuáles eran los pasos, a seguir, una vez, se tuviese, un mayor número, de personas, para ir avanzando, hacia la capital, y, teníamos, también, el apoyo, del, el coronel, Sánchez Vázquez, el cual, una vez, si había el éxito, iba a prestar, toda su colaboración, y, nos, proporcionó, información interna, sobre lo que estaba ocurriendo, los permisos, cómo llegaban, cómo salían, las tropas, para que estuviésemos, al tanto, de toda la situación actual, eso, eso, eso procedimiento, de ingresar, lo teníamos previsto, para la fecha, de 24, 25, 26 de diciembre, por eso, la, la fecha, nunca se adelanta, estaba previsto, la operación, ejecutarla, el primero, del, del 31 de diciembre, del 2023, el primero, en la madrugada, del 2024, entonces, tenemos que buscar, el momento más vulnerable, para, poder, este, hacernos las armas, y hacer el punto, de resistencia, que teníamos planificado, bien, es bueno esto, para, actualizar todo, porque vamos a, obviamente, presentarles, nuevos hallazgos, el número, de detenidos, la número, el número de órdenes, de aprehensión, pero, vean como, estas personas, captan también, a entre comillas, ONG fachada de derechos humanos, que no lo son, una abogada innombrable, ella, es más oscura, que una noche, allá en el, en la sabana de Guanipa, a las, a las tres de la madrugada, nada más y nada menos, porque su tío, Osvaldo, su jurrafo, ¿por qué no lo llevaste, a la CPI? El, gran terrorista, autor de masacres, como la del Amparo, en todas ha estado metido, Amparo, la de Cantaura, una mente criminal, que se pierde de vista, ¿por qué como, titular de una ONG, que te dan, decenas de miles de dólares, en viáticos y euros, mensuales, una innombrable, que fue también, embajadora fantasmagórica, del malbañado, que llaman Guaidó, imagínense, la nombra, Ángelo Heredia, la nombra, ¿por qué? Porque es para darle luego, que ellos hacen esto, la fachada, no, hubo una acción, si los detienen, los detuvieron, les hicieron este daño, y está actuando, de la manera tal, como se, preveía, detenidos, presos políticos, que fueron maltratados, que fueron, eh, están hablando eso así, porque los obligaron, no chicos, es que son cobardes, terminen de entender, los asesinos, literalmente, sociópatas y psicópatas, pero créanme, que son cobardes, de principio a fin, cobardes, así maten, son cobardes, pero son llorones, meones, se ponen a temblar, le digo, oye, pero cuando mataste, por ejemplo, los hermanos Améstica, matan a puñalada, entre los, la hermana Natalia, y luego Guillermo lo remata, a Carlos Molnar, y a Cancerbero, le dan basta, le partieron la cara, a Cancerbero, ya muerto, cadáveres, lo lanzan, luego de apuñalearlo, Natalia, con dos cuchilladas, y tres que le dio a, a Molnar, una aquí, dos, dos en, la espalda y el pecho, etcétera, y luego viene Guillermo Améstica, le mete cuatro puñaladas a un cadáver, para simular que hubo una, una pelea, bien asesino, pero, bien cobardes, bien llorones, ¿ves? Entonces, ay, pero, ¿cómo están hablando? Pero claro que van a hablar, porque son unos cobardes, que saben que fueron agarrados con las manos de la masa, así sean sociópatas, todo sociópata, todo psicópata es cobarde, entonces, habló, ah, no, pero ya empiezan, esta sobrina de Osvaldo, su jurrafo, detuvieron a unos miembros de la Fuerza Armada, están siendo, le están siendo violados su derecho humano, es la abogada defensora, ella, no sola, ojo, muchos, muchos más, entre ellos, incluso, expertos que se barnizan, de ser supuestamente, miembros independientes del Comité de Derecho Humano de la ONU, y otras cosas allá en Ginebra, se barnizan para salir a defenderlo, oye, pues entonces, yo lo entiendo, van a defender al pueblo que es víctima de acciones criminales, donde pudieron habernos matado a todos, bañarnos de sangre, esos son los que tienen que ser defendidos los derechos humanos, de esas personas pacíficas, ciudadanos, gente que está trabajando y de pronto explota una bomba, eso es lo que quieren ellos, ah no, pero entonces salen a defender a estos, entonces por ahí también, una periodista, el señor este, Ángelo Heredia, tenía chat con ella, después digo, no me hackearon el teléfono, no te hackearon el teléfono, no te hackearon el teléfono, tenías conversaciones con él, así seas periodista, ¿cuál es el problema? ahora, me entero ahora que un periodista, por ser periodista, puede matar, delinquir y tiene inmunidad, un abogado, por ejemplo, como este Reni y Adis, por ser abogados, tienen inmunidad para cometer fechorías y no ser presos, no, un médico que de manera totalmente negligente, con mala praxis, mate a un bebé, a un anciano, a quien sea, a por ser médico no puede ser tocado, o sea, me estoy enterando de eso, no, que es una periodista y sale todo el mundo a criticar, porque ha sido una orden de apresión contra esta persona, pero es que, este señor Angelé de Díaz la menciona, hay chat con ella, donde combinaban acciones, coordinaban, y luego esa periodista dice, me hackearon el teléfono, no te lo hackearon, tú tenías conversaciones con esta persona, y luego, lanza una amenaza directa a mi persona, Sebastián Navarrae, ella agarra, lee un poema muy mal recitado, de Roque Dalton, no lo nombra, dice, tú sabes, Tare, tú sabes cuál es, quién es ese poeta, y sabes lo que le pasó el 10 de enero, el 10 de mayo de 1975, pensó que eso iba a quedar así, que yo no le iba a responder, claro que ese Roque Dalton, o sea, ella cita un poema a Roque Dalton, y dice, lo que tú estás haciendo ahorita, es para no terminar tú como Roque Dalton, ¿cómo terminó Roque Dalton? Asesinado, asesinado Roque Dalton, ¿quién lo asesina? Joaquín Villalobos, un agente infiltrado de la silla, en la guerrilla, del ERP, del Salvador, entonces, es gente así, cara dura, que no les importa nada, los otros dos youtubers, y que youtuber entre comillas, o sea, ahora aquí cualquier loco agarra un canal, se suscribe, youtube no, y empieza a hablar, y instigan a matarnos, instigan a la delincuencia, incluso de mafia, instigan a golpes de estado, a cualquier baño de sangre, entonces, no, yo soy youtuber, no son youtubers, son extorsionadores, que utilizan un canal de youtube, para extorsionar, para ofender, difamar, tienen orden de aprehensión, ¿por qué? porque están señalados, y le hacían entrevistas, a estos delincuentes, a este Ángelo Heredia, en sus canales de youtube, y ellos mismos lo dicen, porque para las acciones, que tenían previstas, ya ellos querían lanzar, sus ofensivas mediáticas, y decir, incluso, ya fue asaltado tal cuartel, ya, tal acción se realizó, o sea, en tiempo real, como si fuera en vivo y directo, ah, pero fíjense ustedes, Ángelo Heredia es detenido, unos cómplices escapan, y le informaron a estos youtubers, un tal Norbin, y un tal Wenger, les informaron, porque ahí mismo salieron diciendo, fueron detenidos, fulano y sultano, ¿cómo tú sabías? Porque están metidos, entonces, por favor, tengamos conciencia, porque algunos, caen en la trampa, y dicen, oye, no, que hay una persecución, pero Dios mío, yo me pregunto, esto lo toleraría, el presidente, presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, o los que lo antecedieron, Trump, Bush, Reagan, quien sea, que busquen atentar contra sus vidas, magnicidios, intentos de golpe de Estado, bañar de sangre, y no, no, déjenlos tranquilos, sigan, y entonces vengan los canales, pónganse ustedes, las grandes transnacionales de noticias, diciendo, no vale, no los detengan, ellos son inocentes, son buenos, esos son youtubers, son periodistas, lo que querían era simplemente, agarrar la noticia, no, les aseguro que eso les dan allá, cadena perpetua, cadena perpetua, o, les aplican la pena de muerte, los inyectan, les hacen las cosas que hacen allá, porque allá está la pena de muerte, entonces, ¿qué opinan ustedes? Porque hay que las cosas, no, no, no salirnos del, de lo que significa el día a día, lo que iba a ser el asesino de la viñeta, yo quiero recordar brevemente, hemos acortado el video, del asesino de la viñeta, lo que pensaba hacer, entonces, ahora este es un preso político, veamos esto, 1 de febrero del año 2021, fui contactado por un grupo, este, de colombianos, que me, efectuaron una llamada por, por WhatsApp, el cual me ofrecieron, este, me ofrecieron, efectuar dicha operación, en la residencia donde me encontraba como jefe de seguridad, de ahí ese mismo año, me dirijo a Santa Bávara, a pasar este, las navidades, allá me llegó un grupo de, de tres ciudadanos, me dijeron que eran colombianos, en donde me, me plantearon, dicha, este, lo que iba a ser la dicha operación, lo cual ellos me dijeron que trabajaban con un general, que se llama, River Alcalá, y, este, ahí, tuvieron, tuvieron, varias palabras conmigo, el cual me estaban explicando la, cómo iban a hacer la operación, me dijeron que contactara al sargento Moreno, que se encontraba como jefe del tanque, en la misma residencia, y que hablara con algunos oficiales de la guardia de honor presidencial, y ahí, en ese momento, yo contacto al sargento Moreno, y le digo de dicha operación, y estuvimos hablando de algunas cosas del Estado, del gobierno, de la situación del país, y el cual ese, estaba de acuerdo con la, la planificación que yo estaba haciendo, terminó el proceso de selección de, de aspirante a guardia de honor, y me dirijo otra vez al batallón, donde el comandante del batallón, me manda otra vez a recibir otra vez la seguridad de, de la viñeta, eh, la operación llevaba a finalidad, llevaba a cabo que, eh, una vez, este, teniendo todo el personal ahí en la residencia, eh, iba a planificar lo que era el secuestro, al señor presidente, y a los ministros que se iban a encontrar en ese momento, en esa reunión, esa operación se iba a efectuar, en noviembre del año dos mil veintitrés, la operación consistía, que una vez que tuviera el control de ahí, de la residencia, como yo era el, el jefe de seguridad de toda, de todas las residencias, una vez que colocara el personal que se iba, que se iba a colocar en los diferentes puestos de seguridad, iban a ser civiles, pero se iban a uniformar como guardia de honores, una vez, eh, utilizando el tanque para entrar en las residencias, se iba, a, se iba a embarcar ahí el presidente, con el resto de los ministros, para una vez sacarlo de ahí, y llevarlo a la zona de, al barrio de Petales, para, este, en ese momento, ahí también se iba, a, 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 que iba a sacar la información al aire, a, no, etcétera, etcétera, bueno, pero vean, que, hemos seguido avanzando en las investigaciones, yo quiero destacar que esta fecha, 23 de enero, hace apenas unas horas, se solicitaron otras 11 órdenes de aprehensión, de las cuales se han materializado la de los ciudadanos, Juan José Freites Cabrejo, Guillermo de Jesús López, Luis Enrique Camacaro Mesa. Ahora, dichos sujetos se encuentran vinculados a la presente trama terrorista, ya que servían como apoyo logístico para el grupo terrorista que pretendía, como dije, asaltar varios cuarteles militares, tomar la gobernación y secuestrar al gobernador del estado Táchira. Vinculados todos al terrorista Ángelo Heredia. A partir de ahí se da una reciente detención, hace apenas unas horas, que es la del sujeto Jesús Suárez Gil. Esto es un avance también reciente. Fue aprendido en el estado Táchira durante labores de inteligencia, Jesús Suárez Gil. En su teléfono celular, en lo que se llama la extracción telefónica a este sujeto, se encontraron una serie de videos que él había grabado previamente, no de un parque de diversiones, ¿no? De instalaciones militares. Y esos mismos videos que en la extracción telefónica se le consiguen a él, los tenía en su teléfono Ángelo Heredia. ¿Qué van a decir ahora? Que Jesús Suárez Gil era, es un perseguido político, porque ese es el barniz que viene luego. Lo dirá también el Departamento de Estado norteamericano cuando ve estas listas de personas vinculadas directamente a la DEA, a la CIA, a fuerzas encubiertas del ejército colombiano, abiertamente cuando estaba Duque de presidente, ahora de manera clandestina y solapada en la presidencia de Petro. ¿Cómo dirán que estas personas convictas y confesas detenidas, como este Jesús Suárez Gil, es un inocente? No. Yo quisiera entonces que ubicásemos, que a este sujeto se le encontraron una serie de videos grabados por él mismo, de la sede de unidades militares ubicadas en Táchira, y él manifestó que grabó esos videos a solicitud de Pablo Antonio Parada Díaz. Repito, a solicitud de Pablo Antonio Parada Díaz, quien se encuentra prófugo en la República de Colombia. Es importante mencionar que dichos videos fueron hallados también, como ya lo dije, en el teléfono de Ángelo Heredia, lo que demuestra que efectivamente se estaban llevando a cabo las tareas de vigilancia de unidades militares para atentar contra las mismas acantonadas en el Estado Táchira. Veamos este video, donde con total desparpajo, este Jesús Suárez Gil confiesa lo que estaba haciendo y vincula directamente que el video finalmente, todos esos videos iban a entregárselos a Ángelo Heredia. Veamos. Mi nombre es Jesús Samuel Suárez Gil, cédula 15-988-571. Durante los años 2014 y 2017 conocí al ciudadano Pablo Parada, ya que ambos militábamos en resistencia a Táchira, vinculados a voluntad popular. Tiempo después me enteró que el ciudadano Pablo Parada se fue para Colombia, y desde allá apoyaba a Vente Venezuela. Durante octubre del 2023, él me contacta vía mensajería WhatsApp, y me indica que está ejerciendo como diputado de la Asamblea Nacional Libertaria desde Colombia. Y me indica, me pide que necesitaba que pegara un volante en la fachada de la UNED, de lo cual yo accedo, un volante alusivo al batallón Bolívar, que es una célula terrorista ubicada en Ucrania, dirigida por un venezolano. Después de hacer dicha tarea, él me hace un pago en dólares, y luego durante mediados de noviembre vuelve y me contacta a través del mismo WhatsApp colombiano. Y me indica que necesitaba un video de la fachada del cuartel Negro I y de la 21 Brigada, lo cual yo accedo. Me acerco al sitio con mi mascota, haciendo que manipulaba mi celular, paso por el frente, grabo un video, tomo algunas fotografías, y se las hago pasar, se las hago llegar al ciudadano Pablo Parada a través del mismo WhatsApp colombiano. Días después me indica que esos videos eran en apoyo a una operación militar que iba a ser dirigida por un militar de apellido Heredia, que iba a empezar el primero de enero del 2024 en Táchira, y luego se iba a extender a lo largo y ancho del país como una gran operación militar. Y ahí no hay caída. Este sujeto captado también, mercenario, porque todo es a sueldo. ¿Qué bandera ideológica pueden tener todos estos bichos que hemos aquí presentado? Tanto los corruptos, inicialmente presentados como infiltrados en el sistema de justicia, como toda esta banda de exoficiales y civiles que captaron para esto. Obviamente, mentes totalmente mercenarias que se venden al mejor postor. Y si la justicia no actúa contra ellos, yo quiero dejar esto claro, se enseñó en el país la impunidad. Y luego de la impunidad viene la implosión. Lo que ha pasado en algunos países, donde no hay justicia, no hay Estado de Derecho, cada semana hay un presidente nuevo. Hay países de aquí cerca, fronterizados a nosotros. Donde, para hacer el ridículo de ellos, decir que van a presentar el ingreso de tropas militares de Estados Unidos, en este caso me estoy refiriendo a Ecuador, simularon el asalto de una televisora al peor estilo de un esque de Radio Rochela. Y todo el mundo viste, ve cómo asaltaron esa televisora, y esta gente es mala. Venezuela fue un montaje. Para luego armar la conmoción y decir, ingrese Comando Sur, tomen ya Ecuador. Venezuela no es Ecuador, no es Perú. Aquí hay un pueblo pacífico que quiere trabajar, que está en pleno ascenso económico, con inversionistas que creen en este país, con gente de familia que quiere procrear, avanzar, estar en paz, en una estabilidad mental, de convivencia pacífica completa. Pero estos perturbadores, créanme, mira, esa gente ya los tomó el demonio. Eso van a seguir. Van a seguir intentando sus cosas, pero la justicia está atrás de ellos. Ellos saben eso. Y de tal manera, quiero destacar que en fecha 24 de enero, fueron entonces solicitadas unas respectivas órdenes de aprehensión contra sujetos que voy a mencionar, entre ellos, Jesús, Manuel Suárez Gil, donde es interesante que veamos este video de las instalaciones militares, porque ahí no tenía bailes de TikTok, no, vean lo que tenía. Todo lo que tenía en su video era eso. Hicimos un collage corto de lo que allí él captaba para luego atentar contra la paz democrática de Venezuela a partir del estado Táchira. Veamos videos de la extracción telefónica conseguida a Jesús Suárez Gil. No sé, pasé a Mago por toda esta mierda, bueno, por todo esto, lo que ya está allá, otra vez. Todo esto es en la parte trasera. Todo esto es en la parte trasera del terreno colindado. Eso. Marito, buenas tardes. Papá, disculpa el abuso, por el nuestro Torres. ¿Cómo? Torres, ¿qué le dicen a Arizona? ¿Qué le dicen a Arizona? ¿Qué le dicen a Arizona? Ajá. Será que está entonces allá en el otro. ¿El de qué? ¿Cómo? ¿Qué le dicen a Arizona? No, pues le es raso. Vámonos, papá, gracias. Vamos. Vamos. Marito, cigarros por aquí, papi. ¿Cigarros por acá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le dicen a Arizona? ¿Amigo Torres? ¿Torres no está por ahí? ¿Torres? ¿Sí? Eh, un raso que bajito, narizón. ¿Torres? Sí. ¿Torres? ¿Torres? ¿Alex? ¿No? ¿Torres, papá? No. Como podemos observar, En la extracción telefónica se ven tomas audiovisuales de la Brigada 21 de Infantería del Estado Táchira, la más importante, y el cuartel Negro I. Lo adicionaron también para atentar contra esas instalaciones militares. De esta manera, en fecha 24 de enero, fueron solicitadas las órdenes de aprehensión contra Jesús Suárez Gil, ya detenido, Pablo Antonio Parada Díaz. Y ello tiene un... Es importante ya la actualización en este momento de referir que personas detenidas y presentadas de esta quinta trama de la conspiración continuada, conocida como brazalete blanco, son seis. Órdenes de aprehensión por ejecutar, quince. Lo que nos da un total de detenidos por estas cinco tramas terroristas de conspiración continuada de treinta y seis sujetos, entre civiles y militares en estas cinco tramas. Están pendientes de materializarse las detenciones de otros veintidós involucrados. Treinta y seis conspiradores detenidos, veintidós por aprender. Y quiero referir ya, como último minuto, en tiempo real, mientras hemos estado dando esta rueda de prensa, hemos solicitado dos nuevas órdenes de aprehensión, de las cuales quiero destacar una en contra de Jonathan Esardo Méndez Chacón, capitán retirado, ya ubicado, delatado, que se suma a los nombres de la infamia de todos estos brutales hechos, en los cuales tenemos, en la primera, caso de alta conspiración, once detenidos, tres por capturar. En la segunda trama, caso de espionaje guagualito, tres detenidos. Caso del asesino de la viñeta, cinco detenidos. Caso espionaje fortunato, cinco detenidos, dos por capturar. Caso brazalete blanco, doce detenidos, diecisiete por capturar. De esta forma, es bueno siempre tener confianza en que el brazo de la justicia llega para proteger al inocente, a la ama de casa, al trabajador, al padre de familia, al que lucha, al que se levanta temprano para ir a trabajar, criar a sus hijos y estar en paz. En el país conocido Venezuela como tierra de gracia, la cuna del padre libertador Simón Bolívar. Sujetos como estos que hemos presentado acá, todos son antipatria. Antipatria. Tienen un odio contra sí mismos, yo lo dije, ellos se odian a sí mismos. Primero se odian a sí mismos, luego nos odian a todos los demás. Y por eso no les importa que los capten para matar, para robar, para extorsionar. En el caso, vean, presentaba de los fiscales y el defensor público inicial. Son 412 fiscales procesados, 195 tienen imputaciones, 76 han sido acusados y 39 han sido condenados. Estos son igualmente traidores a la patria también, los que se infiltran en sistemas de justicia, cuerpos policiales o cargos de algún tipo para hacerlo malo. Pues bien, el pueblo saluda, aplaude la justicia, unánimemente, unánimemente. Yo diría el 99,9%, habrá un microporcentaje, bueno, que dirá, bueno, vale, qué malo, los detuvieron, pero bueno, ya vamos otra vez y se estarán reagrupando. Cada vez que se reagrupen, créanme, van a ser descubiertos. Porque el Ministerio Público, bajo nuestro cargo, yo lo dije muchas veces, lo voy a repetir aquí para terminar. Nosotros trabajamos casos de justicia, créanme, de los llamados delitos menos graves, lo que la gente cree que es un delito menos grave. El robo de una moto, ahí están. Se disminuyó a un noventa y pico por ciento el robo de motos y de carros de vehículos. Pero la gente, no, que eso es menos grave, no. Desde eso, desde estafas donde le arruinan la vida a una persona, ocupaciones ilegales a inmuebles, a ancianos que le han quitado todo y han sufrido, pero al final han visto, es un récord lo que se ha logrado. Vamos casi a mil quinientas inmuebles recuperadas en apenas de abril, que empezamos el programa ya con el nombre del Ministerio Público Protege al Adulto Mayor. Solo para eso, obviamente que desde el principio hacíamos este tipo de recuperaciones, pero nos empezamos a dar cuenta de ello y fíjense, allí están. Desde esos casos, desde las agresiones a niños, el acoso escolar que provoca deserción, que un niño se vaya de, no quiera estudiar, intente incluso hasta atentar contra su vida, castigar a los que lo hacen y a las autoridades escolares que lo permiten. Desde cosas como esa, desde el maltrato animal, porque hemos descubierto muchas veces y lo repito, todas esas personas que aparecen matando animales con un tiro en la cabeza, palazos, los queman, tienen antecedentes policiales o han tenido entradas policiales o han tenido antecedentes penales. Desde esa defensa a los animales, a las mujeres, el no al maltrato a las mujeres, en escala, hasta llegar también, obviamente, a lo macro. Estos son delitos macro, de alta conspiración, de terrorismo, de incitar a ocupaciones militares, a guerras civiles. Entonces, tiene que haber conciencia en nuestro pueblo, unidad absoluta. Ya vimos cómo respondió el pueblo masivamente por la paz y la vida, el 23 de enero. La respuesta clara en las calles. Yo por eso llamo a la conciencia, y así termino como Fiscal General de la República, que tenemos que mantener la unidad del pueblo, de las comunidades, de la gente de paz que quiere trabajar, que tiene ya emprendimientos importantes y planes este año, y tener claramente aislados, señalados, sancionados y castigados a estos infiltrados, traidores a la patria que vienen a hacer lo malo, pero que son detenidos, y siempre triunfará como triunfa la justicia, la verdad y los derechos humanos. Muchas gracias.